Buen día, con el discurso del presidente para mí eso fue nada, pero yo estoy llamando con relación a la obra que el señor Cerulli está haciendo por el puente de la otra banda, que es una construcción millonaria y todo el mundo de esa zona sabe que cuando llueve fuerte el agua sube hasta la circunvalación y ahí lo que se invierta se va a perder cuando venga una agua grande, se va a perder y ahí no está entendiendo eso, no entiende a nadie, el que vive por ahí lo sabe. Sí, sí es cierto. Gracias, gracias. Tienes razón en eso. Mira, ha llegado al Palacio de Justicia el agua cuando hay inundaciones, eso quiere decir que toda esa zona es totalmente inundable, totalmente inundable. Tú hablabas precisamente que ese es el cauce del río. Sí, la propia avenida de circunvalación está encima del cauce del río, eso hay que decirlo. Bueno, recuerde nuestras líneas telefónicas 809-581-1209 y 809-200-0138. Pues sí, Domingo, volviendo al drenaje pluvial aquí en la ciudad de Santiago. Tenemos llamada, buen día. Buenas. Buenas. Sí, adelante. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, yo quiero saber quiénes ganaron anoche. Bueno, el béisbol, ganaron las águilas al escogido, venció el Licey a las estrellas. Sí. Y los gigantes me parece que vencieron a los toros. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenas. Sí, en cuanto al discurso de Danilo Medina, pudo haber sido mejor si no había hablado el término de mirar hacia el pasado, porque, o sea, tirar piedra. Porque él sabe que no se puede construir un futuro sin tener un pasado presente. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias, igualmente. Igualmente a usted también. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo tú quieres construir un futuro si tú olvidas tu pasado? El pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y yo no puedo olvidarlo. Y no es cuestión de tirar piedras, señor presidente. Y ayer lo comentábamos aquí, criticábamos esa parte. No es cuestión de tirar o no piedras. Es cuestión de que aquellas personas que han cometido hechos que son punibles por la ley, paguen por lo que han hecho. Si es que la ley lo determina. Tenemos una nueva llamada. Buen día. Buenos días. En breve. Sí, buenos días. Está en el aire. Sí, buenos días. Sí, señor. Si te quisiera decirle a los aguiluchos, a todos los fanáticos de las aguiluchas y baeñas, que este es nuestro año. Ah, usted es aguilucho. Ahora o nunca. Es aguilucho. Gracias a Dios. Yo pensaba que te iba a atacar. No hay por qué atacar a nadie, pero este es nuestro año. De las aguiluchas. Todavía nos falta la integración de figuras estelares, como son, por ejemplo, Edwin Encarnación. No me gusta por dónde él va. Edwin Encarnación. Fausto Carmona, un posible Melky Pez, Melky Cabrera. Lo puso Santiago González a llamar. Eso es por un lado. Por el otro lado, por el otro lado, Farmacia Mella, como dirían los capitaleños, vaya perla esta, el acusado del alijo de cocaína en la casa del hijo de Nea Arias Lora, dice que... No, 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 de Noel Sterling Vázquez. De Noel Sterling Vázquez, positivo, claro. Dice que no es de él, ladrón, que investiguen al guachimán. Bueno, buenos días. Buen día, vaya perla. Eso sí está interesante. ¿Y sabes que dentro del alijo había jabón de lavar? Entre otras cosas. No, no, no. En las bolsas donde estaban los paquetes de cocaína... ¿Ese era el camuflaje? Habían como 25 bolsas, 20 o 25, no recuerdo exactamente, que luego que el Inasif hiciera el experticio determinó que era jabón. Hay que recordar que... ¿A quién era quien le iba a bañar? Que este señor, el joven que es hijo de Noel Sterling Vázquez, es este muchacho Vázquez Villalón, estuvo también implicado, acusado en el caso de Paya, en el caso de los muertos centroamericanos de Paya, y fue, creo que fue absuelto en ese caso. Ahora otra vez está implicado en esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!